Una nueva red de agua potable, construcción de aceras y asfaltado de vías constituyen algunas de las obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos de tierra prometida en San Isidro de El General, en las cuales el Banco Hipotecario de la Vivienda invierte 2.371 millones de colones con recursos provenientes del bono comunal. Las obras iniciaron recientemente y en la actualidad. La constructora Ajib Ingeniería realiza los movimientos de tierra para la colocación de las tuberías para una nueva red de aguas pluviales, la cual incluye colocación de tuberías, construcción de pozos, canales pluviales, tragantes, desfojes y cabezales. También se trabajan en un nuevo acueducto, el cual incluye una nueva red para toda la comunidad, la colocación de hidrantes y las previstas domiciliarias, con su respectiva caja para el medidor de agua potable y la construcción del cordón de caño. Para facilitar la movilidad de los vecinos, el presupuesto aprobado por el Bambi contempla la construcción de aceras a lo largo de todas las calles, así como de rampas tanto de ingreso a espacios públicos como a viviendas y en las esquinas de la urbanización y cumplimiento de la Ley 7.600. Para el asfaltado de vías, primero debe extraerse el material actual para la conformación de la rasante, colocar las bases y proceder luego con la colocación de una nueva carpeta asfáltica, con sus respectivos reductores de velocidad y demarcación, tanto horizontal como vertical de las vías de tierra prometida. Los recursos del bono comunal para esta localidad fueron aprobados por el Bambi en el 2018, y la Fundación Costa Rica Canadá es la entidad responsable de administrar los recursos y de velar por que las obras sean constructivas conforme a lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes.